Ahora, asambleísta Raúl Tello tiene la palabra. Señor Presidente, señores, señoras asambleístas, yo me uno a las palabras expresadas por el Día de la Madre, pero lejos de las palabras y la lírica, considero que esta Asamblea Nacional tiene que darle respuestas al país y respuestas a las madres ecuatorianas, especialmente a las que día a día derraman sus lágrimas porque sus hijos no tienen que comer, especialmente a las madres ecuatorianas que derraman sus lágrimas porque sus hijos no pueden ingresar con libertad a seguir una carrera universitaria o a entrar a una universidad pública. Tenemos que darle una respuesta a las madres cuyos hijos se encuentran perseguidos o encarcelados porque aquí en este país se ha criminalizado la protesta social. Se tiene que dar una respuesta a las madres y abuelas que se jubilaron y que hasta el día de hoy no reciben los recursos que les corresponde, a pesar de haber entregado su vida al servicio del pueblo ecuatoriano. Pertenezco al bloque de integración nacional que en estos momentos acabamos de inscribirnos y como tal nosotros hemos hecho un compromiso con el país, un compromiso que es fundamental para esta legislatura y que tiene que ver con que la Asamblea Nacional legisle y fiscalice con independencia, que aquí no nos den legislando nadie, que aquí seamos nosotros quienes legislemos y quienes fiscalicemos los actos corruptos que pueden existir en el Ecuador. Recogemos todo lo que se ha dicho tanto en la campaña electoral como también el día de hoy aquí al respecto de que se necesita un cambio en el Ecuador. porque de hecho quienes no votaron por quien es el presidente electo ahora exigían un cambio y estoy seguro que quienes lo hicieron también lo hicieron esperanzados de un cambio y para darle muestras al país de que queremos cambiar es necesario que esta Asamblea le dé respuestas inmediatas al pueblo ecuatoriano por ejemplo en el tema de los perseguidos políticos es necesario que de manera inmediata esta Asamblea trate la amnistía para los presos políticos del Ecuador y para todos los perseguidos políticos defender la libertad que está consagrada no únicamente en la Constitución sino también en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales significa que la gente tenga la posibilidad no únicamente de expresar su pensamiento sino también de organizarse por ello de manera particular yo reclamo a esta Asamblea la necesidad de restituir los derechos de la Unión Nacional de Educadores y de restituir los derechos de organizarse de los maestros ecuatorianos quiero por otro lado manifestar la necesidad de que los ecuatorianos tengan la posibilidad de realizar emprendimientos ante la falta de fuentes de trabajo y ante eso de hecho que nosotros vamos a respaldar todas las propuestas que tengan que ver con la generación de empleo que tengan que ver con la reducción de impuestos con la reducción de tributos nosotros no somos ni una extensión del movimiento de gobierno pero tampoco vamos a ser una oposición recalcitrante nos tienen aquí para respaldar todo lo que signifique en beneficio del país este legislador regresa acá a los 20 años vine muy joven en aquella oportunidad fui el legislador más joven del Congreso Nacional y vengo desde la Amazonía ecuatoriana desde esa región de la patria que ha entregado gran parte del presupuesto del Estado durante décadas pero que lamentablemente no ha recibido la respuesta ni de los anteriores ni tampoco del gobierno de esta década yo si quiero decir de que aquí se ha hablado de los indígenas de poncho dorado saben que allá en la Amazonía existen los de bolsillo dorado aquellos que llegando a determinados espacios se han olvidado del hambre de la miseria de los hermanos de las nacionalidades indígenas en las provincias amazónicas quienes hemos recorrido la Amazonía sabemos que literalmente esa gente se muere de hambre y sabemos literalmente que esa gente también se muere por falta de atención de la salud y no me vengan a decir que aquí la educación es una maravilla veamos cuántas escuelas unidocentes funcionan en la Amazonía ecuatoriana pues y veamos cuál es la situación de los maestros de esa región que tienen que ingresar al interior para cumplir con su tarea educadora y salen cada tres meses y no tienen ningún incentivo siendo maestros de frontera allí es en donde que tenemos que dar una respuesta si queremos que las cosas cambien que las cosas mejoren y claro en los últimos tiempos se han entregado los recursos de la Amazonía a mano suelta tanto el petróleo como también la minería y es por ello que nosotros venimos a demandar aquí la necesidad de que a la Amazonía se le responda en esta asamblea en lo que no se ha hecho durante estos cerca de 10 años de nueva constitución en donde se determina la necesidad de que la Amazonía tenga un tratamiento especial aquí se ha manifestado de que queremos ser incluyentes y yo saludo aquello y aspiro que desde el día de hoy se demuestre de que queremos ser incluyentes existen cuatro vocalías en el CAL y existimos cuatro bancadas legislativas porque nos acabamos de inscribir entonces si somos incluyentes si hablamos de que todas las tendencias tienen que participar en la actividad legislativa nosotros demandamos como bloque de integración nacional la presencia de un miembro de nuestra bancada en el CAL en ese sentido yo quiero plantear el nombre de un amazónico y demostremos también de que no le vamos a excluir a esa región de la patria que es la Amazonía está bien y con derecho están las demás regiones representadas en la administración de la legislatura pero demandamos como amazónicos y como bloque de integración nacional que en el CAL esté presente un amazónico miembro de nuestro bloque por eso quiero emocionar el nombre del compañero asambleísta Eliseo Azuero y aspiramos que realmente demos muestras de que queremos cambiar de que queremos ser diferentes de que queremos ser incluyentes porque eso es no únicamente lo que demandamos nosotros sino lo que demanda el pueblo ecuatoriano gracias señor presidente no lo que no no lo que no 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 CC por Antarctica Films Argentina